Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mi sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Heridas El culpable de 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 tus heridas Yo sé que te vas a marchar bien lejos de mi vida Yo sé que me vas a dejar en un camino sin salida Yo sé que mi vida muchas veces se complica Aunque quiera estar feliz siempre me mortifica Y me levanto en la mañana pensando en lo último que hablamos llorando En la noche del placer que tuvimos Y ahora no me quiero a tu lado Y no se te puede olvidar cuando en la cama un pacto hicimos Cuando yo te sigo a gritar Sé que amo a todos los vecinos Yo no te voy a olvidar Mi mente se va a quedar contigo Yo sé que nos vamos a encontrar Y eso lo tiene que ver el destino No quería decirlo, nena, pero tú a mí me ganaste, soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime qué tengo que hacer pa' que sea mi doll Llama al fondo, amador, pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que harás la misma que te buena Tú solita te envenenas y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione Pero por mí no hay rencores De que yo no olvido tus olores, my Y si la pena te sigue, tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, vente pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama, mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui culpable de todas tus heridas Heridas El culpable de 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 tus heridas Gracias por ver el video. Gracias, dog. 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 Guarde, go, gracias, dog. Quete no hay que hablar el destino. A ver, a ver, a ver. De no hay que hablar el destino. Donde no hay que hablar el destino. Oh, 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 oh.. debat, no, eso no tiene que hablar el destino. So want to be a ver, no,اش, where you're waiting? Yo te sigo pensando en el baby doll Dime que tengo que hacer pa' que seas mi doll Llama al fondo, amador, pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que harás la misma que te enfuena Tú solita te envenenas Y por mala suerte eres la que me quemas No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione Pero por mí no hay rencores Debes que yo no olvido tus olores, man Y si la pena te sigue, tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, vente pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti tú y siempre, tú sabes Llama, mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Heridas El culpable de 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 tus heridas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Smash that shit dog. Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Te envenenas y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione Pero por mí no hay rencores Deja que yo no olvido tus olores Y si la pena te sigue, tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, vente pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama, mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui culpable de todas tus heridas Heridas Culpable de tus heridas Heridas El culpable de tus heridas Heridas El culpable de tus heridas Heridas El culpable de tus heridas ¡Suscríbete al canal! 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 No quería decirlo nena, pero tú a mí me ganaste, soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime qué tengo que hacer pa' que sea mi idol Llama al fondo, amador, pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que eres la misma que te buena, tú solita te envenenas Y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione, pero por mí no hay rencores Deja que yo no olvido tus olores, my Y si la pena te sigue, tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, vente pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama, mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sería por mi culpa, te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Heridas El culpable de tus heridas El culpable de tus heridas El culpable de tus heridas ¡Suscríbete al canal! 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 No quería decirlo, nena, pero tú a mí me ganaste, soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime qué tengo que hacer pa' que sea mi idol Llama al fondo, amador, pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que eras la misma que te frenas, tú solita te envenenas Y por mala suerte eres la que me quemas No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione, pero por mí no hay rencores Debes que yo no olvido tus olores, labios Y si la pena te sigue, tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, vente pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes ¡Gracias! 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 Quería decirlo nena, pero tú a mí me ganaste soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime que tengo que hacer pa' que sean mi do'l Llam Mo' al contra amador pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quite la condena Puyela que soy la misma que te buena Tu solita te envenenas y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores que probabamos en esas situaciones Y se que quiere que no te mencione Pero por mí no hay rencores Debes que yo no olvido tus olores Y si la pena te sigue, tú solo la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, ven, ven pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama, mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mi sentías Yo sé que fui culpable de todas tus heridas Heridas Culpable de 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 tus heridas Día de tus heridas Smash that shit, dog Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui culpable de todas tus heridas Heridas Yo sé que te vas a marchar bien lejos de mi vida Yo sé que me vas a dejar en un camino sin salida Yo sé que mi vida muchas veces se complica Aunque quiera estar feliz siempre me mortifica Y me levanto la mañana pensando en lo último que hablamos llorando En la noche del placer que tuvimos y ahora no me quiero a tu lado Y no se te puede olvidar cuando en la cama un cuarto hicimos Cuando yo te sigo a gritar, sé que amo a todos los vecinos Yo no te voy a olvidar, mi mente se va a quedar contigo Yo sé que nos vamos a encontrar, eso lo tiene que ver el destino Eso no tiene que ver el destino Yo no quería decirlo nena pero tú a mí me ganaste, soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime que tengo que hacer pa' que sea mi doll Llama al fondo a Madol Pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que harás la misma que te buena Tú solita te envenenas Y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores Que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione Pero por mí no hay rencores Deja que yo no olvido tus olores Y si la pena te sigue Tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama mami, vente pa' aquí Cuida que nadie se entere Tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas El culpable de 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 tus heridas ¡Gracias! 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 No quería decirlo nena pero tú a mi me ganaste soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime que tengo que hacer pa' que seas mi idol Llama al fondo amador pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que eres la misma que te frenas tu solita te envenenas Y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione pero por mi no hay rencores Deja que yo no olvido tus olores Y si la pena te sigue tú sola la persigues pa' ti estaré yo siempre ya sabes Llama mami vente pa' aquí Cuida que nadie se entere tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre tú sabes Llama mami easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mi sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Heridas El culpable de tus heridas Heridas El culpable de tus heridas El culpable de tus heridas 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 El culpable de tus heridas El culpable de tus heridas 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 El culpable de tus heridas Heridas El culpable de tus heridas 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 El culpable de tus heridas Heridas El culpable de tus heridas Muchas veces se complica, yeah Aunque quiera estar feliz siempre me mortifica, yeah Y me levanto la mañana pensando En lo último que hablamos llorando En la noche del placer que tuvimos Y ahora no me quiero a tu lado Y no se te puede olvidar Cuando en la cama un cuarto hicimos, yeah Cuando yo te hacía gritar Se quejaban todos los vecinos, yeah Yo no te voy a olvidar Mi mente se va a quedar contigo, yeah Yo sé que no lo vamos a encontrar Eso lo tiene que ver el destino, yeah Eso lo tiene que ver el destino Eso lo tiene que ver el destino Eso lo tiene que ver el destino Yo quería decirlo, nena, pero tú a mí me ganaste Soy perdedor Yo te sigo pensando en el baby doll Dime qué tengo que hacer pa' que sea mi doll Llama al fondo, amador, pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muy bien que harás la misma que te buena Tú solita te envenenas Y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, labores que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione Pero por mí no hay rencores Deja que yo no olvido tus olores, my Y si la pena te sigue, tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami, ven, ven, pa' aquí Cuida que nadie se entere, tápalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama, mami, easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Eh, 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 heridas El culpable de tus heridas, heridas El culpable de tus heridas, heridas El culpable de tus heridas, heridas El culpable de tus heridas